para la Fox en Culture High Ay-ay-ay-ay-ay-ay-ayokk Max Mary ¡Suscríbete al canal! 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 Oh, oh, oh Ha 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 housemen ¡Suscríbete al canal! 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 Tecno-Tanz Tanz in der Burg The Tecno-Wave is blown 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 Gracias a todos los que están conectados, gracias Al chat de Kulture High Seguimos el desorden esta noche Y el que no se mueve es gay Y el que no brinca es Ya sabes que es Tenemos movimiento Esta es la base ADO Esto es Kulture High Él es Manuel Palafón Y el que no se mueve es Y el que no se mueve es Y chequen que fiestoca tenemos aquí en la base Todos contra todos Untax mi hendo Untax mi hendo Untax mi hendo Kaç da Untax mi hendo Suscríbete Untax mi hendo 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 Stop from the division Untax mi hendo 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 Y ese es el ambiente en la base ADO Envidia Y ese es el ambiente en la base Y ese es el ambiente en la base Y en Dornamesas El Genio Con Manuel Palafox Temperature 2.0 degrees missed QNH Wind Kabel K Nozick Visibility Rapid 1-2-6-0-7-8 1-2-6-0-7-8-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9 ¡Suscríbete al canal! 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 Está con otra ¿Y cómo puede saberlo? ¿Cómo puede saberlo? La otra soy yo 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 Later soy yo La otra soy yo ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 11 de la noche con...